Esto es lo que escribí para hoy. La noche anterior al encuentro de Andrés Manuel López Obrador con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, el invitado a una larga cena fue José Antonio Mid y durante tres horas fue reconocido como quien sería el mejor presidente de México. De eso no se dijo nada, pero así fue. Por eso hoy, en los cuadros más importantes del equipo de campaña de Mid y en el mismo Mid, hay una extrañeza por un tema de encuestas. Resulta que esa agrupación que encabeza Alejandro Ramírez, creador del Imperio Sinépolis, levanta una encuesta semanal para ver cómo van los candidatos y que en las de las dos últimas semanas, Mid ha aparecido en segundo lugar por encima de Ricardo Anaya, el favorito de algunos de sus integrantes y financiadores, que también los hay de López Obrador. Y que Ramírez había ofrecido a Mid publicarlas, pero que necesitaba la aprobación unánime de los miembros de ese consejo, lo que no ha ocurrido porque afirman ni siquiera los ha citado. A cambio de eso, en el cuartel de campaña tienen claro que mientras Ramírez frenó la encuesta del Consejo Mexicano de Negocios con Mid en segundo lugar, autorizó que se publicara la de Coparmex, que da una amplia ventaja a López Obrador y a él lo trae en un lejano tercer lugar, lejos de Anaya, que insiste en mantener en segundo y que además la publicaran el mismo día del debate. Por eso el enojo y sorpresa, más enojo que sorpresa en el primer equipo de campaña de Mid y de él mismo con Ramírez, del que se sienten traicionados, lo que el dueño de Sinépolis podrá negar, claro. Pero el tema no es con Mid, el tema es con él, con Mid. Y solo agregar, de nuevo, que la decisión de guardar las dos encuestas que colocan la Mid en segundo lugar, no la comparten todos los integrantes de ese Consejo Mexicano de Negocios que tienen copias. Igual la publican cuando hoy quedan 12 días de campaña y estamos a 15 de las elecciones.